Dando chance de pasar, vamos a estar normal Ya estás viejo para hacer estas hiperguesadas ¿Cómo sabes lo que te va a pasar mañana? Ya lo pasaste Ya lo pasaste Ya lo pasaste ¿Por qué va a entrar? Te va a respetar lo que hay aquí Tranquilo, tranquilo Ya lo pasaste Ya lo pasaste Vamos todos entonces Tranquilo, tranquilo Y ahorita les demostramos con la resistencia humana pacífica Que en este momento Toda la gente y todos los socios Como pueden ver nada más Vinieron tres socios de ellos A provocar a la resistencia humana En medio de empujones y muestras de inconformidad El Sindicato Único de Trabajadores del Volante En Carmen, el SUTB Llevó a cabo el proceso electivo De su nueva dirigencia y secretario general Para dar mayor certeza al proceso Este fue avalado por el Instituto Electoral Del Estado de Campeche Y realizado a través de dos urnas electrónicas Ubicadas en sedes diferentes Sin embargo, esto no evitó las inconformidades Por presunta imposición Pues de las tres planillas que aspiraban a competir Solo una fue aceptada La de Raúl Meraz De una manera amañada Me sacaron de la elección Porque yo comprobé en tiempo y forma Y ante notario público Entre todas las instancias Que mi planilla tenía que ser avalada Por eso les digo que de una manera amañada Hubo un señor, Alfonso Barrera Se prestó a toda esa manipulación Por parte de Vaqueiro Porque realmente durante años Ellos se han aprovechado del sindicato Hoy solamente venimos No para poder impedir aquellos votos Venimos para que vean ellos De que somos más Los que estamos en contra Desde la imposición A lo que ellos quieren ahorita Sin embargo, ante el ambiente hostil Que se vivió en la casilla Que se ubicaría en el salón de fiestas De los Matarifes En la avenida Caleta Esta tuvo que ser cambiada De último momento Y se instaló en las oficinas centrales De la CTM Con el resguardo de una docena De elementos policíacos Y con el aval del Instituto Electoral del Estado Mis abogados en Campeche Se dieron cuenta que ellos Violaron toda la convocatoria de la elección Están violando los estatutos Que son los originales del sindicato Para dividir el sindicato Para provocar Que el derecho de los socios se devalúe Y es que parte de las inconformidades Se originaron porque Hasta hace unos días Raúl Meraz Era director de transporte Del municipio de Carmen Y ahora Como único candidato Es el virtual dirigente Del sindicato de taxistas Con información e imágenes De Gabriel Vichy María Elena Santiago Telemar Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!